La Fuerza Aérea Yankee pretende irradiar todo el planeta Poco es lo que se sabe sobre la nave espacial no tripulada X-37B y qué exactamente ha estado haciendo durante sus misiones que comprenden hasta ahora tanto como 8 años en órbita La Fuerza Aérea Yankee ahora ha revelado algunas de sus cargas que transportará y experimentos que conducirá en los próximos meses incluyendo uno en el cual intentará convertir la energía solar de tal forma que pueda ser enviada a la Tierra El Laboratorio de Investigación Naval intentará transformar desde un satélite la energía solar en microondas la cual podría ser transmitida a la Tierra comunicaron los oficiales de la Fuerza Aérea Yankee durante una entrevista telefónica Con un panel solar de apenas 30 centímetros cuadrados intentarán convertir la radiación solar en corriente continua y ésta a su vez en microondas que serán enviadas por cable a un dispositivo de medición en el espacio dijo Paul Huffey, un ingeniero electrónico del laboratorio El experimento allanaría el camino para que más adelante paneles solares mucho más grandes generen suficiente energía para ser enviada a la Tierra en forma de microondas Sin embargo, estos mismos satélites podrían utilizarse también como armas El Departamento de Defensa ha planteado la posibilidad de usar microondas para destruir la electrónica de los misiles enemigos aunque Brian Whedon, asesor técnico de la Fundación Mundo Seguro intentando minimizar el tema dijo que los niveles de potencia utilizados sugieren que los experimentos actuales no tienen ese objetivo Paul Huffey, por su parte, asegura que un satélite militar de energía solar sería muy difícil de construir en parte porque las microondas tienen una longitud de onda larga lo que hace que sea peligroso llegar a un nivel adecuado de densidad de potencia para ser útil como un arma de rayos No aclares tanto que oscurece El lanzamiento de la nave orbital X-37B está programado para el 16 de mayo de 2020 en la estación Cabo Cañaveral, en Florida El vehículo de lanzamiento además llevará otras 5 cargas experimentales más en el satélite Falcon SAT-8 Como no les alcanza confreirle el cerebro a toda la humanidad con la sobreexposición a las radiofrecuencias ahora quieren irradiar todo el planeta mientras dejan en su propio país a millones por debajo de la línea de pobreza para estos juguetes macabros nunca faltan dólares Gracias por ver este video y por compartirlo